Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las cuatro comunidades autónomas de España que actualmente tienen prohibido el uso de los teléfonos móviles a los alumnos de primaria y secundaria y esta semana se ha sumado la región de Murcia que aprueba una medida que se pondrá en marcha al regreso de las vacaciones de Navidad en principio a enero de 2024. Pero ¿en qué consiste esta prohibición? ¿Cuáles son las reales limitaciones? ¿En qué circunstancias sí se consiente el uso del teléfono móvil? ¿Bajo qué criterios? ¿Por qué surge la necesidad de esta normativa? Y sobre todo ¿es una normativa liberticida? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer? Pues todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero además lo veremos con referencias de expertos, una entrevista que ha salido, que ha emitido recientemente el Consejo General de la Psicología de España sobre el tema de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los menores y cuáles pueden ser los beneficios y los riesgos. Y quédate hasta el final del vídeo porque te hablaré de cuál es la principal consecuencia, la puerta que se abre con esta normativa y que puede repercutir incluso en tu libertad de usar el teléfono móvil en otras circunstancias. ¿Sabes cuáles pueden ser? No te lo imaginas, ¿verdad? Venga, lo vas a describir en el vídeo. Vamos. Sí señor, esta es la noticia, la estás viendo aquí en la pantalla. La región de Murcia prohibirá el uso de los teléfonos móviles en colegios e institutos. El jefe del Ejecutivo Regional ha adelantado que la medida se abordará en el próximo Consejo de Gobierno de este jueves, el jueves que acaba de pasar, de ocurrir. Y es más, si leemos más abajo, Andalucía impone a todas sus escuelas un reglamento interno que permite retirar y confiscar el móvil al alumno. Vamos a hablar por partes. Primero, Andalucía, gobierno del Partido Popular, región de Murcia, gobierno del Partido Popular, gobierno supuestamente más liberales, por ser de derecha, y normativas tremendamente liberticidas según como se vean. Desde luego, los de Andalucía, de permitir incluso que se confisque el teléfono móvil, roza incluso con la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no se le puede privar a un alumno de una propiedad, además una propiedad de valor, y es más, una propiedad que tiene datos personales. Puede tener tarjetas de crédito, puede tener otro tipo de datos internos, y es más, puede ser una herramienta de localización para los padres una vez que el niño o la niña sale del colegio para ir a recogerle en un determinado punto de la ciudad o poder coincidir y quedar en un determinado momento. Por tanto, desprotege al alumno frente a la ley de protección de datos, frente a la confiscación de una pertenencia propia, y frente a la posibilidad de que, en una vida, en un mundo como es el actual, el niño necesite el teléfono móvil precisamente para ser localizable o localizar a sus padres una vez finalizado el horario de colegio. Y además supongamos que el adolescente en cuestión, para llegar al centro escolar o marcharse del centro escolar, necesite el teléfono móvil para desbloquear un patinete, una bicicleta, un ciclomotor, de estos de movilidad que hay en una ciudad. ¿Sería legítimo que el centro escolar le confiscara el teléfono móvil con el que necesita organizar su propia vida una vez que salga del centro? ¿Hasta qué punto esta medida está atentando a la propiedad privada y está limitando la libertad de las personas, condicionando incluso su seguridad una vez que abandonen el centro? Pero al respecto yo te contaré al final cuál es mi punto de vista. Pero vamos a analizar primero la normativa de la región de Murcia, que es una normativa muy sencilla, y es más el ruido que provoca la consistencia de la normativa. La normativa prohíbe el uso, no el teléfono móvil. Es decir, los alumnos podrán acudir al centro con su propio teléfono móvil, pero el teléfono móvil deberá estar en todo momento en modo avión o apagado. Ni siquiera se les permite el uso del teléfono móvil en el recreo, precisamente para evitar una serie de circunstancias que se pueden dar y pueden alterar la convivencia dentro del colegio o dentro del instituto. Desde este punto de vista, bueno, no deja de ser una forma de regular el uso internamente de un aparato que es altamente disruptivo. En este sentido, desde mi punto de vista como psicólogo, puede considerarse incluso una forma de educar a los jóvenes a que en determinados momentos, en determinados lugares, el teléfono móvil debe de estar apagado y la persona debe de centrarse y poner el foco en otras cuestiones que son prioritarias. Hasta me parece educativo en ese sentido. No lo sería en la eventualidad de que se prohibiese la entrada al colegio del teléfono mismo, del aparato en sí. ¿Por qué? Porque el aparato en sí puede ser utilizado por parte del alumno en un determinado momento para ser localizable y localizar a los padres. Cada vez más tenemos familias monoparentales, padres divorciados. Los padres, en mi caso por ejemplo, yo dejo los niños el viernes a primera hora en el colegio y el viernes por la mañana, al final del horario lectivo, los recoge su madre. Es posible que en determinado momento uno se atrasa, tienen que quedar en un determinado lugar para ser localizables, dificultades de aparcar, que entonces se tengan que llamar. A veces incluso determinados imprevistos en la vida ajetreada que todo el mundo lleva a día de hoy pueden llevar que a través de un mensaje, se puedan poner de acuerdo, pueda haber un intercambio de información importante para la misma seguridad del niño. Por tanto, en ese sentido, la normativa de la comunidad autónoma de la región de Murcia no es tan liberticida, aunque no aclara, veremos en qué quedará la cosa, si el teléfono móvil, en caso de ser utilizado por parte del alumno, será confiscado dentro del horario lectivo y esa supuesta confiscación, ¿en qué va a consistir? ¿En qué momento se le va a devolver el teléfono al alumno? Primero, el teléfono es una propiedad, una propiedad de valor del alumno. Por tanto, no se le puede arrancar con la fuerza. ¿Qué va a hacer un docente si ve un alumno que está utilizando el móvil? Se lo va a arrancar con la fuerza, entonces sería una agresión. Puede que lo mande al despacho del director, puede que le abra un expediente. Bueno, ¿vale un expediente por el uso o porque no se lo entrega? Todo esto habría que aclararlo. Desde mi punto de vista, en ningún momento un alumno debe de sentirse en la condición forzada, sea cual fuere la razón que le haya llevado a eso, a que entregue su teléfono móvil a un docente. Segundo, ¿quién se hace cargo de ese teléfono móvil? ¿Dónde se guardan esos teléfonos móviles? ¿Quién va a ser el responsable subsidiario en el que, en el supuesto caso, uno de esos teléfonos móviles desaparezca? Todas estas cuestiones ponen en un vacío legal al instituto y a la autoridad de los docentes, que de hecho no tienen autoridad para eso. Por tanto, sí que en la eventualidad, la medida de confiscar el teléfono móvil, tal como lo pretende hacer Andalucía o lo está haciendo Andalucía, es una medida liberticida. El gobierno de Andalucía se ampara en una normativa, en una autonomía pedagógica y organizativa del centro, pero no tiene nada que ver esto con la organización del centro. Esto responde más bien a, por su seguridad, yo le limito la libertad. No. En ese sentido, yo aconsejaría y recomendaría que en caso de disputa con respecto a este aspecto, el alumno o la familia del alumno se proteja y denuncie a cada centro que imponga este tipo de normativa y que trate de confiscar una propiedad a un alumno. En concreto, la medida de Andalucía impone que el teléfono móvil sea retirado después por parte de los tutores del alumno, es decir, los padres o la persona que ejerce esa responsabilidad. Es decir, que se priva al alumno del teléfono móvil una vez que abandone el centro, lo cual es absolutamente ilegal que esto ocurra, porque el centro escolar puede ser responsable de la organización del centro y del alumno mientras el alumno esté dentro, pero mientras el alumno esté fuera cuando abandone el centro, debe de abandonarlo con todas las garantías con las que también entró. Y eso sí, que desde mi punto de vista es una medida tremendamente liberticida, repito. Y volviendo a la región de Murcia, otro argumento que se ha esgrimido para poner en marcha este reglamento es que se está tratando de homogeneizar esta medida, puesto que hasta el momento cada instituto y cada centro escolar tenía un reglamento propio y había mucha disparidad entre centros que permitían y centros que no lo permitían. Incluso algunos centros siendo más restrictivos respecto a las normativas que pretende lanzar el gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero esto de prohibir los móviles, ¿es bueno o es malo? ¿Qué es lo que dicen los expertos, los psicólogos? Y el Consejo General de la Psicología ha publicado recientemente una entrevista a una psicóloga que habla precisamente de ello. Vamos a ver un fragmento de la entrevista y después te daré mi conclusión. Que me parece un recurso completamente inútil. Insisto en que es muy interesante entender la era tecnológica en la que estamos, que tiene muchas bondades y muchas ventajas la tecnología y que no las podemos negar ni tratar de que los menores no se aprovechen de eso. Es un fenómeno multicausal que no solamente se va a solucionar poniéndole la causa en que el menor tenga o no un teléfono móvil. O sea, creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión entre todos y entender que a lo mejor pasa, entre otras muchas cuestiones, en que hagamos una educación del uso del teléfono móvil de manera adecuada. Y pasa por muchos planes de prevención para evitar que luego pueda haber problemas derivados del uso inadecuado de la tecnología, que se nos escapa muchas veces de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad de reacción porque ha sido demasiado tarde cuando nos hemos dado cuenta de que este problema está aquí. Entonces yo sí que no trataría de prohibir o de ponerle puertas al campo, nunca mejor dicho, porque esto está aquí. Además puede suponer el efecto contrario para los menores. Cuando algo se prohíbe, pues algo resulta todavía más apetitoso. Entonces tenemos que asumir que esto está aquí, que esto tiene muchas ventajas para los menores también, pero que es interesante trabajar en que la manera que los menores acceden por primera vez a estos dispositivos sea después de haberles explicado las verdades y las desventajas de utilizar los mismos. Esto es lo que dice Marta Labrador, docente en la Universidad Complutense, en el grado de Psicología, Psicología Clínica, y en efecto nos debe de hacer reflexionar. Como los gobiernos autonómicos que perdieron la oportunidad magnífica de formar a sus docentes y alumnos en herramientas digitales después de la pandemia para prevenir otro tipo de situaciones como la que tuvimos que vivir, no lo hicieron, volvieron a una presencialidad, que también era necesaria, pero dejaron de invertir. De hecho, no se ha invertido nada en modificar, innovar y actualizar docentes, programas formativos y, por supuesto, dotar a los alumnos de herramientas educativas de tipo digital. Desde mi punto de vista, lo importante no debería ser, no debería estar en cuestionarse si prohibir o no los móviles en los centros escolares, sino que es responsabilidad de los gobiernos regionales que tienen autonomía en la educación de educar a los niños también en esto. Tú me dirás, bueno, tienen que hacerlo la familia. Sí y no, porque al igual que se educan los niños en lengua, en idiomas, en matemáticas que son necesarias para poder vivir y desempeñar una labor fuera una vez que una persona tenga un título y como lo está haciendo, lo está iniciando a ser también la informática, los programas escolares deberían de tener programas específicos para entrenar, educar y enseñar a los niños en un uso del teléfono móvil, un uso que sea provechoso para lo que es pertinente, que es el estudio. No ocupándose de ello, dejando todo esto en vacío y además dando un codazo a la tecnología prohibiéndola, lo único que hacen es dar la espalda a estos gobiernos liberticidas a todo lo que pueda suponer integrar nuevas tecnologías e innovar tanto en métodos de enseñanza como en programas formativos. De alguna manera, estos gobiernos que tratan de, por su seguridad, imponer toda una serie de normativas liberticidas, lo que están haciendo básicamente es dar la espalda a la tecnología, a la innovación y desaprovechar la oportunidad de integrar la tecnología en sus programas formativos y, por tanto, de educar a los niños y a los jóvenes en un uso provechoso de esa tecnología a la que, desde luego, no pueden estar ajenos una vez que salgan del centro. El teléfono móvil, internet, la informática se han convertido en herramientas de uso extendido y comúnmente aceptado en todo momento, tanto en horario laboral como para la casa, como para manejarse dentro de una ciudad. Y, por tanto, negarlo a través de una prohibición no es más que admitir la propia ignorancia y hacer el alarde de una estupidez singular que pretende anclar a los programas formativos y las técnicas de enseñanza al siglo pasado. Esos gobiernos que sacan barriga, por tanto, con este tipo de normativas creyendo que son normativas aceptadas, además están cometiendo un grave error con respecto a su electorado. ¿Qué harán los jóvenes de 16 años, 17 o 18 incluso, que están a punto de llegar a la edad para votar en las elecciones con el gobierno, por ejemplo, de Fernando López Miras en la comunidad autónoma de la región de Murcia? Una vez que López Miras prohíbe el uso de los teléfonos móviles e incluso supongamos que imponga normativas de uso confiscatorio, ¿cuántos votos se está garantizando por parte de los jóvenes próximos a elegirle en las próximas elecciones? Por tanto, poca visión de lo que es la actualidad y la necesidad de educarse y formarse en el uso de esas tecnologías, dar la espalda al progreso negándolo y, error gravísimo desde el punto de vista electoral, ganarse la antipatía de una franja importante de la población que en las próximas elecciones decidirá con su voto cómo castigarle por esta medida. Pero ahora venimos a lo que te había adelantado en la introducción del vídeo. Te dije, quédate hasta el final porque te diré en qué puede condicionar esta norma de aquí en adelante y qué es algo que tú no imaginas. ¿Y sabes qué es? Mira, muy sencillo. Esta norma, una vez que se implante en las escuelas, en los institutos, va a asentar un antecedente importante que puede condicionar incluso los lugares de trabajo. Es decir, si de alguna manera se impone la prohibición del uso del teléfono móvil en los institutos, ¿por qué entonces no hacerlo también en los lugares y centros de trabajo? Porque un profesor a lo mejor puede estar pendiente de un teléfono móvil, o un enfermero, o una enfermera, o un funcionario, o un trabajador de una empresa privada. Lo lógico y lo suyo es que una vez que normalicemos la prohibición del uso del teléfono móvil en las clases, esa prohibición se sienten las bases y los antecedentes para que esa prohibición se extienda también en otros ámbitos, como es el ámbito laboral, primero el público, y después el privado, o ambos a la vez. Desde luego, el público va a ser el siguiente si se confirma la prohibición en los centros escolares. Pero bueno, aquí llegamos a las conclusiones del vídeo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estás a favor de la prohibición del uso de los teléfonos móviles? Sí, ¿no? ¿Estás a favor de la medida confiscatoria en el caso de que a un niño se le pille con un teléfono y que el centro o el docente estén autorizados a confiscárselo, incluso no entregárselo una vez que el niño abandone el centro escolar? ¿Crees que todo esto va a llevar en un determinado momento a la prohibición también en los centros de trabajo? Cuéntame todo esto en los comentarios. Quiero conocer cuál es tu opinión. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos hablando de la actualidad y de las consecuencias psicológicas que pueden tener determinadas medidas cuando son tan liberticidas como esta. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.